para aries hay buenas noticias en el plano financiero van a cobrar plata que están esperando los firmos arianos van a cobrar para el signo de tauro apoyo familiar va a ver con una situación un poco incómoda o molesta pero van a tener tanto soporte familiar y es tan importante que van a salir muy triunfantes para el signo de géminis para estar como osados para pedir para golpear puertas para generar situaciones para sacar algún provecho decente y positivo para el signo de cáncer mucha mucha beneficencia planetaria así que aprovecharla para el signo de leo lo que van a tener que hacer es quizás entender que hay cosas que en este mes o en estos días no se van a dar para el signo de virgo virgo viene muy bien venus y el sol en escorpio les viene muy bien a ustedes así que aprovechar para propuestas para salidas para libra bien aunque un poco de lágrimas porque pregunten y después van a ver que no hizo falta llorar para el signo de escorpio el 23 de octubre a las 8 58 de la mañana el sol hace su ingreso en el signo de escorpio por lo tanto va a colocar a estos nativos en un primerísimo plano por los próximos 30 días para el signo de sagitario van a caminar van a tener que luchar algunas situaciones y eso está bueno porque uno ve el resultado después de gran esfuerzo y eso la verdad no tiene precio para el signo de capricornio este sol y este venus también está bueno para ustedes para el signo de acuario van a sentir que se abre la puerta pero si ustedes no ingresan qué hacemos adelante ustedes son osados así que adelante y para piscis bien van a tener una semana muy inquietante porque van a tener como noticias van a tener como nuevos contactos que realmente les va a generar mucha mucha buena onda buena semana nos vemos en la próxima